Desde adolescentes que querían tener sus propios autos, padres de familia que están teniendo problemas con su casa y aún así encuentran un vehículo el cual les salva la vida, o militares que simplemente estaban tranquilos y un momento a otro llegó un robot gigante a atacarlos, hemos visto como infinidad de humanos han tenido relación con los Transformers en la franquicia tanto live action como la saga general de Transformers, tanto cómics, series y mucho más. Y una de las cosas que mucha gente le ha sorprendido en las futuras películas que hubo y en las más recientes específicamente Transformers 4 y Transformers 5 fue lo que muchos llaman como la traición de los humanos hacia los Transformers, porque muchos de los humanos ahora cazaban Transformers y los consideraban como ilegales después de que en otras películas específicamente en las tres primeras ellos siempre ayudaban a los autobots a luchar contra los Decepticons, pues bueno, esta es una pregunta que tanta la gente como en el fandom o muchos que son más bien el público casual que nada más ve las películas para verlas un rato y ya, nunca entendieron del todo por qué esto sucedía y la verdad es que esto es algo que no se explica de una manera muy explícita en la película, pero que aún así se llegue a entender un poquito y la verdad es que es un tema bastante interesante que yo creo que sería bastante bueno el día de hoy traerles sobre la información o por qué la razón específica de por qué estos personajes, los humanos que vemos en las películas, terminaron traicionando a los autobots y como dicen muchos, cazándolos, ya que específicamente los militares eran los que tenían como este rencor a los Transformers y yo sé que esto es algo que mucha gente ha tenido la duda desde hace mucho tiempo, y hoy en este nuevo video estoy aquí para resolverles toda esta duda y también como dar un repaso a toda la historia que hemos visto de estos personajes, tanto autobots como militares y cómo fue que todo cambió de un momento a otro, así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video. Y bueno, primero vamos a recapitular un poquito todo lo que ha sucedido con los militares en la franquicia de Transformers Live Action, primero recordemos que en la primera película vimos como los del Sector 7, que era una organización secreta de Estados Unidos, ellos estaban con la búsqueda y captura de cualquier Transformer o incluso eliminación, en caso de que se pusieran violentos el asunto, ya que ellos estaban con el NB1, que este era pues el Decepticon Megatron que había llegado hace millones de años a la Tierra, y ellos lo llevaron hasta ese lugar, en la base Hoover donde estaba el cubo, para así tener como que su propia base y también capturar más Transformers de este estilo. Y luego tenemos humanos un poquito más casuales que eran los que fueron atacados en la base Soxen, que fue una que atacó el Decepticon Blackout. Después de tanto caos que hubo y entre muchas cosas de la primera película, vimos como todos se aliaron, tanto los del Sector 7 como los soldados vestantes de la sociedad de Soxen, de esa base, para así luego luchar contra los Decepticon, y vimos que a pesar de que los humanos hicieron su mayor esfuerzo, realmente los militares que tenían armas normales no hicieron mucho, ya que muchos de los Decepticon, por no decir todos, los que murieron en esa película no fueron específicamente por armas de la mano y ya, muchos como por ejemplo Blackout, fueron por jets, F-22 y sus misiles de largo alcance que también hicieron un gran impacto. Luego tenemos personajes como Brawl o Megatron, que realmente no fueron asesinados como tal por un humano que tuviera algún arma normal, por ejemplo Brawl murió a manos de Bumblebee y Optimus junto con Sam ayudaron para así acabar con la vida de Megatron, sin embargo los humanos no tuvieron mucha importancia, hasta la segunda película donde con el nuevo grupo que hicieron los militares en alianza con los Autobots Nest, vimos que los Autobots les proporcionaron bastante lo que viene siendo pues tecnología que les ayudó con las armas para así poder cazar a los Decepticons, porque sabemos que desde el año que transcurre la primera película, 2007 a la segunda que es 2009, los humanos ahora pasaban cazando Decepticons restantes que ven a la Tierra, algunos que ya estaban desde hace mucho tiempo, otros que tal vez llegaban justamente en esas fechas, y los Autobots junto con el equipo Nest los iban a cazar, y sabemos que en la película vimos mucho como en la batalla final de Egipto ya las armas eran un poquito más efectivas, les hacían más daño a los Decepticons, y así es como se explicaba más que los Autobots le ofrecieron un poquito de la tecnología que ellos tenían a este grupo secreto de Nest, pero muy bien, luego en la tercera película que fue la única que podemos decir que tuvo el apoyo más grande de los militares, ya que fue la batalla más grande, específicamente en el ataque de Chicago, vimos que los humanos ahora tenían una tecnología mucho más poderosa, además de que ahora los humanos eran más preparados para las batallas de los Decepticons, literalmente en la película vemos como unos están entrenando con Bumblebee para así tratar de decapitarlo, y entre muchas más cosas, y en la batalla final vemos como ellos los apoyan, tanto con Jets, tanto como casi que todos los militares, porque en este momento ya era una batalla totalmente secreta, era una batalla en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que estamos hablando de Chicago, así que vimos como los militares y prácticamente todo el mundo se enteró de esto, obviamente la cosa no iba a quedar así para siempre, sin embargo la Tierra y los humanos habían terminado en unos términos, podríamos decir en unos términos más o menos bien, sin embargo después de que ya todos los Decepticons y específicamente Megatron, que era la amenaza principal, había muerto finalmente, la organización NES ya se había disolvido, ya no había pasado porque recordemos que esta película, Transformers 3, sucede en el año 2012, pero luego, Transformers 4, la era de la extinción, sucede 5 años después, obviamente esto afecta bastante a la película, porque nos da a entender de que muchas cosas sucedieron y no las vimos, ya que Transformers 4, que ahora se sitúa en el año 2017, vemos como ahora los humanos dicen que los Transformers ya no son como que del todo bien vistos, y que todos los grupos militares que estuvieron junto a ellos ya no existen, ahora todo mente pues es individual, aunque sin embargo vemos que muchas escenas, por ejemplo cuando están hablando con el jefe Attinger, que es uno de los de la CIA que tiene en esta organización secreta, porque no está aprobada por Estados Unidos para cazar autobots, sino según lo que viene siendo, por ejemplo vamos a ponernos en perspectiva del presidente, él dice que Cemetery Witch es una organización para cazar Decepticons, y que él está esperando a que todos los Decepticons puedan ser acabados para poder vivir en paz, sin embargo lo que no sabe es que este agente de la CIA, Attinger, tiene un plan de asesinar cualquier Transformer que le aparezca en el camino, y esto no lo hace específicamente porque el presidente se lo dijo, porque no, no son las órdenes que le dan un superior, sino son sus propias órdenes, sus propios caprichos de matar a los Transformers, porque él dice que no son pertenecientes a la Tierra, que además como un odio hacia él mismo que tiene sobre los alienígenas, y también porque tiene un pacto con el diablo, podríamos decir que es con Lockdown, que este personaje sabemos que está buscando Optimus Prime para regresarlo con sus creadores, así que juntando el odio que tiene Attinger, también con su asociación con Josh and Joyce, que es el que la organización de KSI ha creado todos estos drones, y también tenemos al Casa Me Compensas Lockdown, forma un trío de personajes que han hecho que todo este grupo Cemetery Wind se encargue de asesinar Transformers, porque realmente la gente sí puede ver algún Autobot y lo puede ubicar, para que luego los de Cemetery Wind lo vayan a buscar, pero según lo que es la información pública, se sabe que los Autobots tienen que dejarse libres, ellos pueden y tienen todo el derecho para estar en la Tierra, y los Decepticons son los que tienen que ser eliminados por ser amenazas, ya que todo el mundo vio lo que ellos eran capaces en la batalla de Chicago. Sin embargo, vemos que el presidente dice que le gustaría tomarse una fotografía con Optimus Prime, ya que el que está hablando con Attinger, que es la que prácticamente le está dando la cara al presidente, le dice que le gustaría al menos un apretón de manos o al menos una despedida honorable, porque ellos colaboraron íntimamente con el gobierno de Estados Unidos, y prácticamente después de todo el mundo, y Attinger parece que no le importa y el presidente nunca se llega a enterar de esto, de los trabajos sucios que están haciendo para capturar tanto a los Autobots como los Decepticons. ¿Alguna noticia sobre cómo va todo? Va de maravilla. Excelente, qué bien, esperaba oír eso. El presidente estará encantado. Al presidente, sé que le encantaría, sé que estaría encantado, con un apretón de manos, bueno, no de manos, obviamente, pero tal vez una fotografía con Lord Prime, Sir Prime. Podríamos viajar en el Fuerza Aérea 1, sería un viaje rápido, sería un viaje muy breve. Yo no albergaría esperanzas. Ok. Se llama Optimus Prime, combatiente extraterrestre. Aquí es un ilegal. Pero, ¿no son amigos? ¿Por qué? Porque nuestro mundo jamás estará seguro, hasta que se vayan todos. Oh, bueno, espero que podamos hacerles una ceremonia de despedida, y más porque nuestro ejército ha colaborado íntimamente con ellos. Hasta que usted... No es su planeta, nunca lo fue. Es hora de recuperarlo. Los Decepticons sí tenían toda la autorización de ser eliminados, pero los Autobots no. Incluso el presidente los estaba aprobando y quería tomarse una fotografía con ellos, cosa que al final no terminó sucediendo, porque sabemos que luego pasó la batalla en Hong Kong, que eso fue otro acto bastante grande, que aquí ya la cosa cambió, porque ahora tanto los Autobots como los Decepticons eran criminales. Solamente que una nueva ley había cambiado para este momento, ya que se supo todo el trabajo sucio que hizo Cementary Wind, y esto se cambió, ya que Cementary Wind, junto con la organización de Attinger, fue completamente disolvida por el gobierno de Estados Unidos, y se formó una nueva ley para Transformers en todo el mundo, llamada la FRT, o TRF, como le quieran decir, tanto en español como en inglés. Y esta organización no tenía el objetivo principal de asesinar los Transformers, sino que tanto Autobots como Decepticons, si no me presentaban una gran amenaza, los tenían que capturar y encerrar en algunas de las cuatro pisiones que habían de la TRF en todo el mundo, que una estaba ubicada en el Reino Unido, otra estaba ubicada en Estados Unidos, específicamente en, si no me equivoco creo que era en Nueva Jersey, y otras más que tienen una ubicación desconocida, pero se rumorean de que puede ser una Rusia y otra en la Antártida. Sí, lugares realmente completamente alejados de todo, pero eran cuatro bases que estaban para tanto Autobots como Decepticons, tenerlos encarcelados en ese lugar, y que la tierra quedara mucho más limpia, por eso tanto los Autobots y KJG y todos ellos, a pesar de que habían hecho algo bueno en Transformers 4, aún así eran buscados, porque ya no eran permitidos los Transformers en la tierra, excepto en Cuba, que Fidel Castro había dejado de que todos ellos estuvieran ahí tranquilos. Obviamente pues ese era como que el único lugar tranquilo, porque el resto del mundo estaban siendo cazados. En Transformers 5 vemos que este grupo TRF realmente no es muy bueno, tenemos algunos cuantos miembros principales, como Santos y también Lennox, que esto les sorprendió a mucha gente, porque dicen que Lennox era un traicionero, y que él estaba cazando Autobots cuando antes fueron sus compañeros. Esto es completamente erróneo, porque vemos que en la misma película nos damos cuenta de que Lennox era un infiltrado, él estaba trabajando con otros miembros, o ex miembros de la organización de las primeras tres películas NES, incluso vemos al general Morshauer con ellos trabajando, y esto nos confirma de que efectivamente, este personaje estaba con Lennox, y ellos estaban infiltrados en la FRT para acabar con la amenaza de los Transformers, Decepticons y los Autobots, hacer todo esto de que ellos eran ilegales, y principalmente volver a ver a Optimus Prime, y afligar todo lo que ellos pues en algún momento sintieron, porque vemos que Lennox se siente bastante mal de estar infiltrado en la FRT, cuando ninguno de los militares entiende lo que pasó con B y los Autobots. En la misma película se explica eso. Sí, señor, ellos me entienden. Nuestra historia con B y los Autobots. Ay, lo que no daríamos todos por tener a Prime de regreso. Y al final pues mientras pasan más cosas, vemos que si hay algún Transformer en general, sea Autobot de Decepticon, vemos que esos terminan asesinados, porque por ejemplo, Canopy es uno de los Transformers que terminó muerto a manos de este grupo militar, donde realmente no estaba haciendo nada, pero los soldados de Santos, específicamente él que fue el que dio la orden, hizo que Canopy muriera a manos de los militares. Pero esto no significa que los Autobots quedan vivos si los Decepticon son capturados. No, todos por igual estaban en estas bases, en todo el mundo, de la TRF. Y por último, después en la película vemos que de muchas persecuciones, incluso la M16 estaba involucrada, vemos que después, ya en la batalla final en Londres, cuando estaba llegando Cybertron y todos los militares tuvieron que aliarse con ellos, los Transformers como tal, todavía seguían siendo ilegales, porque ahora pasó un problema peor, que Unicron, o una gran entidad que los humanos no sabían estaba despertando, y en toda la atmósfera de la Tierra teníamos un planeta exoesquelético, que era Cybertron. En la atmósfera, obviamente esto hizo que más gente se volviera loca y muchas más cosas, sin embargo, lo que pasa después de Transformers 5, no lo sabemos. Pero en resumen, ¿Qué es lo que pasó con los humanos y los Transformers? Públicamente, los Transformers Autobots, específicamente ellos, jamás fueron ilegales, y no fueron odiados por el público general. Incluso el presidente los aprobaba, y les daba chance para vivir en todo lado. Después de la batalla que pasó en Hong Kong, y todo el caos que hubo en el lugar, ya luego se hizo más pública la noticia, de que todos los Transformers, si bien no deben de ser asesinados, deben ser capturados, y vimos que muchos personajes como Lennox, él realmente nunca traicionó a los Autobots, solamente estaba encubierto para poder arreglar todas las cosas, que sucedieron en los últimos 10 años de película, porque hay mucho que nos dejan a nuestra interpretación, sin embargo, aquí les conté lo más que se sabe de todas las películas, y díganmelo ustedes en los comentarios, qué opinan sobre todo este tema. ¿Ustedes creen que estaba correcto esto de que nada más los Decepticons, fueran asesinados? ¿O creen que esto de las cárceles, siempre tuvo que haber existido? O sea, desde que los Autobots y Decepticons como tal, después de Transformers 3, ¿Tenían que ser capturados o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes también de lo que viene siendo Attinger, y lo que hizo con la CIA, que fue prácticamente engañar, engañar incluso al mismo presidente, que él fue el que dio la orden? ¿Qué opinan sobre todo esto, y que también en Transformers 5, vemos como los Transformers ya no son como tal, una amenaza para asesinarlos, pero sí para capturarlos? La verdad me parece muy interesante todo esto, porque mucha gente mal interpretado, y creen que los humanos son los villanos de los Transformers, cuando no, solamente han sido los grupos militares de Transformers 4, ya que en Transformers 5, ellos tenían la opción de capturarlos, y si eran una potencial amenaza, asesinarlos, pero realmente esto es algo que veo, que mucha gente no entendió cuando vio las películas, y es que también lo entiendo, porque no se explica de una forma muy clara, y más que nada, pues mucha gente se puede llegar a confundir, pero en este video, traté de hacerlo lo mejor posible, para que todos ustedes lo pudieran entender, y creo que me digan en los comentarios, que opinan sobre todo esto, ¿Creen que lo que sin los militares, estaba correcto? ¿Creen que las alianzas, y Nesta específicamente, a pesar de que los Decepticons se habían muerto, en Transformers 4, aún tenía que existir? Quiero que me lo hagan todos los comentarios, pero pues sin más, muchas gracias por ver este video, y recuerden, no importa en qué situación de la vida estén, o quiénes sean ustedes, la vida siempre será, mucho más de lo que pueden ver, nos vemos.